¡Suscríbete al canal! Amigos, chisten, a ver si está en el vídeo o no, porque de Kiltroth son todos los amigos, él graba, este muchacho no puede estar aquí, ya lo conocen, lo hemos tenido aquí en una entrevista famosa, la primera del canal, el primero que dijo, vamos a darle un... el que tuvo fe, grande, chisten. Vamos a darle ahí, esperen que esto todo lo hago en directo, y saben que yo no corto nada, no soy como eso que hace tic, clac, clac, y arreglan todo, no, los errores se quedan. De Kiltroth, Álvaro Rojas en el video. Sí, está chistrán ahí atrás, y están todos los muchachos. Bueno, a ver, este es un grosso. Con mucha base de soul, este flaco. El down al borde de la saturación, me encanta, qué bien que produce este muchacho, no sé si casi siempre, son casi todos que meten mano ahí, pero tiene mucho que decir ahí el amigo Chisten, porque le encantan dos proporciones, le da su sello, buenísimo el beat. El bajo. ¿Cuántos años tiene este muchacho? Parece que es Benjamin Button, es el más joven que la... Ah, no envejece nunca este tipo. Este tipo, digamos, escuchás esta voz y es el sello, digamos, son los grosos. Los grosos que vos sabés quién es, y en este género es más destacable todavía, porque la cantidad de voces que hay, a veces sí o sí, hay voces que son más en lo que es tirada de barras, no podés destacar mucho en lo que son las entonaciones, en las melodías, en las armonías, está más, digamos, acotado. Pero este tipo tiene tantas herramientas que es muy... A nivel mundial, te digo, ¿sabés quién es? Es impresionante el sello que tiene, la voz, lo grave, la rotura. Cuando canta también en melódico, hace cosas del soul. Es un capo este flaco, lo voy a decir siempre, pido disculpas que me enoje así cuando lo digo, porque, digamos, lo destaco. Es impresionante, impresionante. Fíjense también cómo hace el tema de los cortes en las barras. Único, único y muy buena el juego dialéctico que tiene. Muy alto, altísimo. Encima de los reforzos. Muchachos. Sucia, el video, está bueno. Muy old school esto, me vas a acordar a Cypress Hill en la oscuridad de atrás, está bueno. Y cómo van tirando cada uno su flow, fíjense cómo tiene cada uno su sello. Este tiene más medios, menos rotura de voz en graves, está muy bueno porque te da como un respiro a la canción. Y está muy, muy bueno. Es el turno con el turning y el trance sin torna. Bright de glasa, agrandamos la zona, es la cosa con sabor. Deforma mucho el aparador. El miedo se ha ido y dormido la cosa. Muy elegante este tipo. Tiene cash. Combinación difícil. Qué buena onda que pegaron estos, porque hicieron un montón de feat con el amigo de Kiltros o con el amigo Chiste. Le gustó el vinito chileno. Le gustó el vinito chileno. No restar más, hoy es salvarse. Aunque sea tarde, la sedá en cuanto el sol evade y el pecho invade. Sé que el chiste la pasa bien también con los muchachos, porque son sus amigos, ¿no? Y qué bueno está eso, ¿no? Que perdure ese tipo de, digamos, porque él está a otro level. Y estar ahí con la gente que él nació, ¿no? Es una cuestión de pertenencia, una cuestión de ser como un artista andro. Es un tipo muy querible. Y lo que digo, y es más para enaltecer. Son esos artistas que todos, digamos, respetamos, ¿no? Y está con los chicos que estuvieron desde el principio. Y va a seguir ahí a muerte, porque este flaco no es floja. Tiene convicciones, ¿vio? Muy buena está la mezcla, ¿eh? Muy buena. ¡Buena! La parte de la ensucian mucho a las líneas. Con la pronunciación. Este es otro que lo reconoces, ¿eh? Los graves que se meten acá. Fíjense cómo cada uno va metiendo su flow. Está buenísimo, porque cada uno tiene sus herramientas distintas. Este es súper limpio. El de atrás ensució muchísimo. Y como mete Jeff Turner muchísimo inglés, lo tratan de deformar mucho para también que quede la canción en un, digamos, en un song. Con una línea. Está buenísimo, porque, digamos, el concepto está todo bien buscado. Y, bueno, la grabación y la mezcla está exquisita. Y lo que tiene de chiste es que tiene un poco de los cinco que están atrás, digamos. Después de hacer unos agudos increíbles, unos graves, no sabes cuál es la tonalidad de él. En el que se siente más cómodo y en el que más rapea es entre medios y graves. Pero después hace las cosas que te digo del soul o del funk que te vuelve loco. Es un artista increíble. Por eso te digo que tiene unas herramientas. Es lo que digo. Después escuchás a cada uno de estos y tiene su detalle. Pero tiene los detalles de todos en una sola persona. Para mí es una persona de los más completos y que les pido disculpas a la gente de United States of America, de América entera. Es completísimo este traco. Acá se entendés perfectamente. Muy limpia la tirada. Están haciendo todo el all school. Redoblan las frases finales entre todos con los coros. Muy clásico. Buenas vestimentas los muchachos. Tremenda outfit. El video es muy clásico, grabado en la casa. Ahí están, están filmando. Me mando un matecito, que grande, chiste. Buenísimo el video, muchachos. Mis felicitaciones. Gracias, gente. Riverdachi.